Hola, mi nombre es Patricio Cofré y en la NetConf de Chile voy a estar hablando sobre un tema apasionante y es cómo acelerar proyectos de inteligencia artificial utilizando ONNX. El ONNX es un estándar desarrollado por Microsoft, Facebook y Amazon que nos permite interoperar modelos de inteligencia artificial desde distintos frameworks de desarrollo y desde los frameworks de desarrollo en la nube hacia el on-premise para poder crear aplicaciones productivas. Espero les interese.